Yo tomaba la luna, locamente te besaba tu linda bahía Algo que a mí lo personal ha sido un gusto, pero lo más lindo que me ha pasado en esta vida, en esta carrera Es que siempre hemos tenido el apoyo del público en las buenas y en las malas Ya sea con los tonis, ya sea con los cóndor Donde usted gusta estar, para mí lo personal es un grado, pues nada menos del 10 Para que usted hoy reciba una sincera felicitación de corazón de parte del servidor Voy a mandarle un saludo para Paquito Acevedo, Bolito Acevedo, la banda de la Meche Para mandarle cordialmente un saludo a mi hermanito El Piña Le mando cordialmente un saludo para el Jimmy de la Argentina El Comandante Aguirre, toda la delincuencia organizada, Raúl López de corazón Le hiciera cordialmente un saludo Para mandarle un saludo a la familia Galán Como siempre, un cordial saludo con gusto y cariño a la familia Galán Un saludo nada menos para Producciones de Abor, Raúl López de corazón Para asombrarme con mi pasión y toda la bandera Un saludo con gusto a Luisito Tejera Para mi hermanito El Quillo Acompañado nada menos de su esposa La Paisa Y le mando cordialmente un saludo a Valeria Butrón Para El Quillo y la banda de Ciudad Azteca, Raúl López de corazón Para el sonido papelero en la colonia impulsora El fabuloso Matanás Reciba cordialmente un saludo Un saludo para mamá Jackson, papá Jackson Reciba cordialmente un saludo con cariño Para Elo Cizayas de lo que es allá en la colonia Tacula Para Alvear y su guapa esposa le mando un saludo a los Petacas Para la familia Farías Reciba cordialmente un saludo con cariño Para Tania Elo, Mariana, Telma, Ninel, Valeria Para Ninel Sala Y las chicas fúrgulas Para el Chepechepe, los desaparecidos de la Provi El maestro Chibris Un saludo para Rui de Juichito Ahí está la bandera El hijo de El hijo de la chingada Ah no, perdón Es el hijo del barrio de Culhuacán Le mando cordialmente un saludo Un saludo a organizaciones infiales Las gemelitas de la colonia impulsora Reciba cordialmente un saludo con gusto Voy a empezar con este tema, señor mío Aquí es donde usted va a escuchar Lo que hace este pinche negro en todos los bailes Caminando y luchando para adelante para usted La cumbia La cumbia va a empezar Dale bonito Raúl López Dale bonito Raúl López Con este tema le voy a mandar un saludo Aquí en Aragón Donde le mando un saludo para el sonido fariseo Y con todo cariño Al barrio que tanto amo Colonia impulsora A la pensil Herbita, Salagosa, Colonia, Argentina y Anagua Toca bonito Raúl López La cumbia La cumbia va a empezar ¿Sabe cuál va a ser mi felicidad? Ver a toda la gente bailando y moviéndose con esta cumbia Toca bonito Raúl López Toca bonito Raúl López Yo siempre he dicho que el Aragón es el Aragón Y el Aragón se respeta, señor Bufiñol Fuuuuu Bufiñol Fuuuuu Bufiñol Ficus Bufiñol Fuiñol ¡Venga! ¡Venga! La música es la música de todos los hombres Un acuerdo, señores Es un acuerdo, señor ¡Es el nieto pelón! ¡Es el voto en marcha y sus posadas! ¡Organización a ver! ¡La magia de la piroteca, señores! ¡A ver! ¡Mare, Tim Valero bailen conmigo este son! ¡Mare, Tim Valero bailen las manos de los hombres Tu sorglas que aclaró el sol ¡Es el bonito que se va a dar! ¡Es el nieto pelón, señor! ¡Es el voto en marcha, señores! ¡Mare, Tim Valero bailen conmigo este son! ¡Mare, Tim Valero bailen conmigo este son! ¡Gordito! 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 ¡Echalo! ¡Los hijos de fracólicas de fiesta! ¡Amosis de papá! ¡Aguien! ¡Y vale, señor! ¡Y vale, señor! ¡Y vale! ¡Másis! ¡Mumbiado! 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 ¡Los patas hurtores, señor! ¡Oye, Poppeyo! ¡El pataso de Nara! ¡Eduponi! ¡Gordito! ¡Chino Smith! ¡Oye, Papi Rín! ¡En San Room! ¡En San Roque! ¡En San Roque! ¡En San Roque! y en los espacios de los de las salsas. Por el timbalero, bailen conmigo expreso. Por el timbalero, bailen la cumbia del sol. Con la cumbia, cumbia del sol. Cumbia 288. A mí me gusta la mienta, Saracosti. A la vía, a la gana, a la antoño. Por el timbalero, bailen conmigo expreso. Por el timbalero, bailen conmigo expreso. Oye, chaval, piquete, que se caras a vivir a petita, Saracosti. Para el timbalero, bailen conmigo expreso. ¡Fíjate, chaval, piquete, que se caras a vivir a petita, Saracosti. ¡Venga! Por el timbalero, bailen conmigo expreso. ¡Fíjate, chaval, piquete, que se caras a vivir a petita, Saracosti. Para el timbalero, bailen conmigo expreso. ¡Fíjate, chaval, piquete, que se caras a vivir a petita, Saracosti. ¡Fíjate, chaval, piquete, que se caras a vivir a petita, Saracosti. ¡Fíjate, chaval, piquete, que se caras a vivir a petita, Saracosti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!